Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Alexis Vega recibe mensaje en Toluca por parte de Maxi Araujo. Alexis Vega ya conoció a sus nuevos compañeros en el Toluca y dejó a varios impresionados. Fue el caso del uruguayo Maxi Araujo, quien aseguró que le emociona la llegada de Alexis Vega, de quien dijo que cuando se encuentra encendido, es un jugador diferencial. Vega se presentó este miércoles en las instalaciones de Toluca para someterse a exámenes médicos y firmar su contrato con el club que lo debutó en el fútbol mexicano. Yo creo que sí, la llegada de él nos viene muy bien. Me emociona por la calidad que tiene, le dije que estamos con él. Hacía algunos meses él era una de las figuras en el mundial. Por circunstancias bajó un poquito su nivel, pero ahora con nosotros lo va a volver a elevar. Sí, sin duda. Siempre depende de uno. Él llegó muy feliz. Sabe que tiene mucho que dar, que tiene mucha gente que lo admira, que quiere aprender y bueno, todos queremos que le vaya muy bien. Por otro lado, Araujo explicó que el grupo que ya tiene Toluca aportará mucho para que Alexis se sienta cómodo en el club, pero sobre todo para que deje de lado las indisciplinas y se enfoque en elevar su nivel. Felices de tenerlo acá con nosotros y seguro nos va a ayudar muchísimo. Siempre depende de uno, pero creo que acá tendrá un grupo muy bueno. No hay que darle muchas vueltas. Cuando está encendido es un jugador distinto. Yo creo que sí, tiene mucho talento. Va a venir a sumar y nos va a dar una mano tremenda. Necesitábamos también a un jugador así. Ya lo vi allá adentro. Todavía no entrenó con nosotros, pero la verdad es que se le ve muy bien, sentenció. Por otro lado, Chivas podría robarle a Toluca el fichaje del Canelo Angulo. El rebaño sagrado podría amarrar el regreso de Jesús Angulo quien fuera jugador de Chivas anteriormente, pero el jugador no podría volver en este torneo. Después de la llegada de Keitkawal, quien se hiciera oficial hace algunos días y la inminente llegada de Javier Hernández a la cuadratapatía, también se han entusiasmado con la posibilidad de que Canelo Angulo tenga una segunda etapa con el chiverío, aunque no podría darse este movimiento en este mercado de transferencias. De acuerdo con información del periodista Jesús Hernández, Canelo Angulo buscaría salir de los diablos rojos del Toluca para volver al rebaño, club donde jugó durante tres años. El Canelito Angulo ha buscado a la directiva. Ha buscado la forma de salir de Toluca y de venir. El Canelito se está ofreciendo para venir a reforzar a Chivas, señaló Jesús Hernández. Jesús Angulo en su paso por el rebaño anotó tres goles y tres asistencias en 17 juegos jugados, registrando 993 minutos, en donde tuvo participación con los Esmeraldas y los Diablos, por lo que en esta temporada no podría jugar en un tercer club al menos en este torneo. El mediocampista de 26 años de edad está atasado en solo 2 millones de euros y tiene contrato firmado con el conjunto Escarlata hasta el verano de 2027. Por último, Alexis Vega es nuevo fichaje de Toluca FC para el clausura 2024, cuánto pagaron. La novela de Alexis Vega con las chivas rayadas de Guadalajara ha llegado a su fin, luego de que los Diablos Rojos de Toluca hicieran oficial el fichaje del delantero mexicano para el torneo clausura 2024, confirmando el regreso al equipo en el que debutó en la Liga MX. Luego de varias semanas de polémica, el futuro de Vega está definido y jugará en el cuadro mexiquense, tras haber sido separado del primer equipo del rebaño sagrado que le buscaba acomodo desde los primeros días del mercado. Con un vídeo que compartieron el club y el propio jugador en sus redes sociales se confirmó el traspaso, el cual llevó de vuelta al delantero al club en el que se formó. Fue precisamente esa ligazón la que se explotó en el clip, ya que Vega apareció en la casa club de los Diablos Rojos para recordar que fue ahí donde se formó, como si su larga estancia fuera, la cual se prolongó por los últimos 5 años, fuera solo un sueño. De manera extraoficial, el fichaje de Alexis Vega le habría salido muy barato a los Diablos Rojos, ya que habrían pagado cerca de 1.5 millones de dólares por el 100% de su carta, asumiendo también el salario completo del jugador, quien habría aceptado una reducción del mismo y firmando un contrato por 3 años con los escarlatas. Además, habrían asegurado recibir un porcentaje si Toluca lo vende en un futuro.